¿Qué tal familia de YouTube? Les saluda Aslar316 Como les dije, iba a hablar de otros juegos Y en este caso traigo este excelente juego de Lore o Legend of Runeterra Ya lo tengo jugando ya dos meses aproximadamente Entre un 29 de mayo a jugar este juego Y es un juego que es reciente, empezó recién el 26 de abril Recién está en lista en la Play Store Yo tengo un Android Y pues no sé si estará disponible también para Apple Creo que sí, porque es una empresa muy conocida Un juego fantástico Voy a hablar a grandes rasgos y poco a poco No todavía detalle Porque este es el primer video Y quiero ver si a ustedes les gusta Y puedan jugarlo también Es totalmente gratuito Lo bonito de este juego es que es gratuito Totalmente gratuito No puedes gastar nada de dinero en él Pero si quieres pues Tener las mejores cartas desde un principio Lo puedes hacer Aquí en tienda Si ves esos Yo he comprado No voy a negarlo Lo compré Un paquete Que la verdad Después me arrepentí Porque En realidad Pues no necesito gastar dinero En este juego En donde dice Donde ves unas moneditas Yo tengo ahorita 5 moneditas Le presionas el más Y aquí van a salir Todos los precios De todos los paquetes Que tienes Sobre el juego Y son Cómodos Pero la verdad Que no lo recomiendo A menos que quieras gastar En el juego Acá también tienes Para comprar las cartas Con esas monedas Ahí está Yo compro las monedas Y ya tienes las monedas Para el juego Para comprar las cartas Tableros Si quieres que se vean bonitas Tableros Guardianes Que ahorita les voy a explicar De que se trata O reversos de las cartas De tus mazos Que tienes O también gestos Que puedes hacer En el juego O acá también Tenemos las compras Que has hecho Y que Puedes anularlas Si tu deseas O sea Vas a una compra Y lo anulas Y te dan un reembolso Sobre dicha compra ¿No? Siempre y cuando La carta que has utilizado O bueno La carta que has comprado No lo hayas utilizado Ahorita hay un evento Este evento de aquí Son Quedan 18 días Dura hasta el 17 De agosto Si no Me equivoco ¿No? Y la verdad que Hay varias cosas Gratuitas Y hay varias cosas Que Tienes que conseguirlo Jugando ¿No? Poco a poco Jugando Al juego ¿No? Pero al principio Vas a tener un montón De opciones Y la verdad que Una de ellas Puede ser esta carta Campeón Que tenemos aquí Acá está Carta de campeón Tienen cualquier copia De una carta de campeón Aleatoria De que tu tienes Ahora Vamos a referirnos A las cartas Yo no tengo Todas las cartas Porque no tengo Todas las regiones Este juego Se divide por regiones O sea Hay varias regiones Con varias cartas De campeón Estas son las cartas De campeón Si ustedes ven Tienen unos numeritos 1, 2, 3, 4, 5 Y eso se refiere Al maná Aquí se juega Con maná ¿No? Y puedes utilizarlo Ese maná Dependiendo de la carta Que tengas a la mano ¿No? Acá está Todas las cartas Que tienes Que yo tengo ¿No? Y hay otras cartas Campeón Que no las tengo Voy a poner acá Tú presionas aquí Mostrar lo que no tienes Y aquí te muestran Las cartas campeón Que no tengo Que están En blanco y negro Si tú lo seleccionas Ahí te va a mostrar El campeón Y al cual no tienes Que es lo que hace Cada campeón Tiene la habilidad De mejorarse Dependiendo Que cumplas Sus Descripción Para subir el nivel Y sube a otro nivel Que Quiere decir Que es mejor Que el El nivel normal ¿No? Cada campeón lo tiene Por ejemplo Esta de aquí Se convierte En esta Arañita de acá O Esta de aquí Se convierte En este personaje De aquí ¿No? Y las Acá tienen Unos ojitos Que tú lo presionas Y puedes ver Toda la maravilla Que tiene esa carta Su arte Contextual Que tiene esa carta La verdad Que han Invertido muchísimo En los dibujos De las cartas ¿No? De cada uno De ellos Que la verdad Me parecen Muy muy Bonitas Ahora Como les dije Es totalmente gratuito Y porque es gratuito Aquí lo único Que tienes que hacer Es jugar Este va a ser La parte De recompensas Y Y aquí Vas a ver Todas las regiones Que existen En la parte Inferior Donde dice Cambiar de región Acá tienes Todas las regiones Y si tú vas jugando Vas haciendo puntos Solamente con jugar Tú vas subiendo De puntaje Y vas obteniendo Cajas Para poder abrir Y en cada caja Vas a encontrar cartas Tanto hay Varias cartas En el juego Las comunes Las Poco común Las raras Las épicas Y Las que son Las De campeón ¿No? Las famosas Son legendarias Son de campeón Básicamente Entonces Acá tienes Todos Los Cajas Que puedes abrir Y siempre Como cuando yo empecé También lo recomiendo Si es que a ustedes Les gusta Y quieren jugar Siempre juegan En cada región De 4 en 4 Me refiero Que abren Las 4 Primeras cajas De De esa región 1, 2, 3, 4 Y luego cambian A otra región Así para poder tener Poder jugar Todas las regiones Y poder tener La mayoría De las cartas Por las que puedan jugar Hay mazos Que ustedes pueden crear Sin campeones O sea No necesitan tener campeones Si no tienen campeones No es necesario Que los jueguen Al principio Si es que la primera vez Que van a jugar Acá donde dice jugar Van a tener que Yo les recomiendo Jugar los desafíos Juegan los desafíos Para que vean Todas las mecánicas Que tiene el juego Y cada desafío Les van a dar Cartas nuevas Entre ellas Van a haber Cartas de campeón Para que puedan Empezar a jugar Pero lo recomendable Para hacer un buen mazo O una buena baraja Es tener Por lo menos Tres campeones Para poder jugar Ahora Todos los días Van a tener aquí Misiones que hacer Por ejemplo Dice Influye daño A los enemigos Fuera de combate Si a ustedes No les gusta Lo presionan Este de aquí Este dado Que está aquí Lo vuelven a presionar Y de una Otra misión Que así dice Lanza dos hechizos O más hechizos En la misma ronda ¿No? Entonces Ese Esas misiones Si lo hace Le dan puntos Para poder Abrir más rápido Su área de recompensas ¿No? Aquí En mi colección Yo tengo todos Estos mazos Que he creado ¿No? Y que poco a poco Pues les iré explicando Que mazos son Los más adecuados Entonces Así chicos Es el juego La verdad que a mi me gusta Bastante Espero que a ustedes También les guste Y Cualquier duda Sobre este juego Me lo hacen saber En la caja de comentarios Yo voy a seguir subiendo Para que puedan Pues mejorar Bastante En este juego Y puedan pues Este Que la experiencia Sea Agradable ¿No? Hay que tener bastante paciencia Al principio Porque la verdad que No te van a dar buenas cartas Las cartas campeones Que te dan pues Son casi Irregulares Pero hay otras Que son muy buenas Y que yo En el transcurso de los videos Les voy Explicando Cuáles son las mejores Y que baraja hacer Al principio Entonces Eso sería todo Chicos y chicas Nos vemos Hasta La Próxima Júlio Júlio Júlio